Bueno, estamos con la abuela de la arena para tocarle este punto con puntuar. Un partido luchado, sufrido, pero se consiguió un triunfo muy importante. La verdad que costó mucho, era un rival muy difícil. Nos encontramos con los dos goles, en el primer tiempo, elaboramos bien el partido ellos. En el medio del partido, campeón de formación tres veces porque no podían agarrarnos. La verdad que manejamos muy bien la pelota en el primer tiempo. Todo el primer tiempo, en el mismo tiempo, costó un poquito más porque ellos se venían más arriba, encontraban el vigor rápido, pero sacando de eso yo creo que hicimos un increíble partido en todos los aspectos, desde lo defensivo, desde lo táctico, desde lo ofensivo. Y bueno, la verdad que ayuda para seguir con este envión anímico. ¿Cómo te sentiste ahí con Gaby, ahí los dos juntos? La verdad que aguantaron, en un momento se venía estudiando y lo aguantaron muy bien. Y costó, 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 pero bueno, hay que estar preparado para todos los momentos del partido. En un momento nos tocó jugar, en otro momento nos tocó aguantar. Entró Misa, en un tiempo, y con la línea de tres, pero jugamos un poquito mejor porque tenía mucho delantero. Pero bueno, sacamos un lindo resultado delante. Nos hubiera gustado terminar con el arco de cero. Pero la verdad que ganando dos a uno siempre tiene un premio extra. La última. La verdad que el equipo había arrancado bastante mal. Se lo veía como a ustedes dolidos, que costaba. ¿Y ahora cuánto seguido? ¿Cómo se vive? No, yo creo que el ambiente lindo siempre, sí, difícil, estuvo difícil porque realmente no están perdiendo sin ganar, cuesta, pero siempre me encanta que hay un lindo grupo que el día a día ya se hace llevanero y por más de la adversidad de ir perdiendo, que no vaya mal, estábamos bien, entrenando bien y sabíamos que lo íbamos a revertir. Estos cuatro partidos es una demostración del esfuerzo y la dedicación de cada uno. Así que nada, ahora toca pensar en la próxima final que es Boca y después seguiremos al torneo. Me diste el pie justo, la última. ¿Qué onda? ¿Ahora tenés que ponerte el chip con Boca? Un partido especial, en un lugar especial, con mucha gente. ¿Cómo ya ahora se tienen que poner a pensar en el cielo? Sí, hay que recuperar las piernas primero y después, bueno, la semana nos quedan dos días y bajamos, así que tocará preparar el partido a partir de mañana. Lógicamente primero está la cabeza en este partido y ahora la modificaremos para Boca. Será un rival difícil, como todos sabemos, pero bueno, no creo que nos subestimen después de haber ganado cuatro partidos y la que tenemos las herramientas suficientes como para hacer un finito partido y poder precipitar. Muchas gracias, Abuel. ¡Vamos, papá!